muy buena gente sean bienvenidos hoy a la parte número 7 de mi serie de breath of fire one en la parte anterior tras reclutar a ni de nuestro equipo nos dirigimos al siguiente punto de historia que fue nada menos que las aldeas vecinas de tantar y tuntar donde descubrimos que los dragones negros han tomado papel en los problemas que están con otras dos ciudades ya que han puesto una gran piedra para tapar el suministro de agua que ayudaba a las dos ciudades lo que quieren los dragones negros para que para que las dos ciudades recuperen el agua es el anillo que protege el clan del bosque de tantar cosa que el jefe no se los quiere dar pero el jefe de la ciudad vecina quiere que se los de porque si no las dos los dos pueblos morirán pero por lo que parece ser la gente de tuntar que es la de la aldea de los humanos sospecha que el alcalde está tramando algo porque se lo ha visto entrando en los lamen woods o mejor llamado disper forest por lo que obviamente en esta parte de hoy exploraremos ese lugar y descubriremos el secreto que esconde el alcalde de tuntar así que poco que decir vamos a empezar game start acá está mi 6 que era el nivel 11 así que nos vamos de acá siguiente parada los bosques del lamento o también llamado el bosque de la desesperación como ya conseguimos la sierra usando él el fragmento de hierro este facilito matamos ahí al coquecito así que vamos ahora internándose en un bosque para descubrir el secreto que esconde el alcalde de tuntar porque está de acuerdo en que quiere que tantar le entregue el anillo que protege su el clan del bosque porque para que para pedir algo así es que algo se está tramando y porque los tragos oscuros quieren ese anillo eso es algo que tendremos que descubrir cuando entremos otros otros facilitos por ahora los enemigos acá son facilitos esperen ahora cuando entren en los bosques en los bosques donde se va a complicar todo bienvenidos sean a los lamen woods acá hay cinco cofres que se pueden agarrar y vamos a agarrar lo primero y tenemos al primer nuevo enemigo el pero el con el great night el tipo este es rápido es bastante rápido por lo que incluso con el level que tenemos él va a ir antes que nosotros ahí está y saca mucho daño y además que tiene buena defensa física pero no defensa mágica 150 puntos de peso y 300 monedas de oro vamos por el cofre lo más importante para esta área traten de ahorrar su empilo más que puedan ya que en este lugar no hay puntos curativos bueno tenemos ahora otro enemigo nuevo es el rider este tipo al igual que el great night es rápido también y sus golpes físicos sacan más de 10 de daño personajes como nina están en peligro y además le saca bastante daño a rayo incluso con la combinación de earth y volver y si rayo no gana otro level el tipo está rápido au poder con el daño si es que es punto de presencia 17 monedas de oro ahí está bueno agarramos el cofre que está acá que tiene una killer vamos a usarla acá en el nina primero y rayo por eso tengo acá un gran buen suministro de hierbas porque las voy a necesitar en esta área a ver antes de seguir para allá si voy para arriba es para continuar la historia vamos a ir ahora para la derecha ahora tenemos los mismos enemigos que vamos antes los zombies y el hongo esto se mueren recontra fácil usando la llave tierra con el power en bueno matamos al esto y el hongo y nina se encarga de eliminar a los zombies están 23 especies 38 moneditas y subimos de level con rayo al lado 12 8 puntos de vida 5 de ap 5 de fuerza 2 de resistencia 4 de agilidad 2 de sabiduría y 2 de suerte ahí está posiblemente cuando termine esta área por primera vez y no sabía dónde ir terminé con por encima de level 16 hostia otro más para ganar en velocidad los srider tendría que estar al menos en level 16 o 18 incluso con level 12 ellos regalan ahora yo les gano con level 12 y al menos ahora con la resistencia que gané no me hacen tanto daño buena experiencia y buenas moneditas antes de ir para arriba voy a ir para abajo y además de más peleas great night el great night si incluso con la velocidad que tengo el great night le gana a rayo en level este sí es el que requiere tener más de level 16 más puntos pero lo bueno que tiene este tipo es que te dan muy buena experiencia muy buenas monedas de oro ahí está vimos los dos cofres que estaban ahí vamos a agarrarnos a ver qué tiene este tiene una life una con una phoenix down del juego y éste tiene a ti drop que cura el estado zombie bien tomamos ahora este camino de acá otro srider ahora con el nivel 12 rayo le gana en velocidad a los sriders porque el dinero estamos bastante bien vamos a usar otra hierba de estas en línea toca mantener mi vida por ejemplo por encima de 30 puntos de vida ya que vieron ahí que los reyes que sacan más de 20 de daño pero otro great night con un golpe físico a niña le saca más de 20 a rayo ahora con el level que ganó le saca entre 15 a 18 de daño o a veces menos como vieron ahí hostia no lo mato me cago en todo el maldito pixel de vida a uu muere creo que si lo matan creo que esto entre más demoran matarlo creo que le dan menos experiencia a ver vamos para arriba acá hay más esqueletos y hay dos cofres tenemos dos zombies y astu estos son y si el buen bomber ganga matamos al hongo y éste queda con vida los siete de un dos especies y siete de ocho monedas de oro aún no hay level a para niña pero nos agarramos el comprobista acá que tiene en la manilla que es para niña acá está que es un escudo si a ver el escudo de 32 pasa tiene menos defensa para 105 puntos más de defensa pero el único problema es es que me reduce el poder mágico en número y me reduce la agilidad en uno pero por ahora niña no tiene mucha velocidad de igual forma a ver agarramos 34 cofres me queda un cofre más y así hay una entrada si me queda un cofre más por agarrar más de estos y posiblemente con esto ya gane de un level bien crítico toma no necesitaría niña para eso crítica si el boomerang hace un crédito en un solo enemigo los otros demás nervios también recibirán el crítico y eso te ayuda bastante con eso en caso que me olvide de algún cofre después lo recomprobaré ostia ahora dos eserwriters espero salir vivo de esta y que todos no vayan a por niña ah au 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 mueran mueran 360 dispensas 270 monedas de oro aún puedo sobrevivir ahí está los el último cofre de esta área que es a t-drop otro t-drop y creo que ya tenemos todos los cofres que eran 5 bien ahora vamos con estos otra vez y creo que ya estoy cerca de un level up para niña a tomar viento a tomar viento goodbye las experiencias entre 8 monedas de oro y me dropearon a marble free que eso prácticamente es el humo que te permite evadir los combates aleatorios y ahora lo que me queda solo es entrar en la mazmorra que vimos antes ostia pero es esa raíz a tomar viento rider ahí está ahora sí entremos a la mazmorra o si no antes un combatito porque no antes de entrar a ver si con este combatito ahora sí indina sube a level 12 fallaste au muere 300, 700 de especias 700 de monedas de oro y lo digo y pasa nina level 2 o level 11 pensé que era level 12 pero me equivoqué 5 puntos de vida 7 de ip 2 de ataque 2 de resistencia 3 de agilidad 3 de sabiduría y 3 de suerte y aprendemos de whole spell que prácticamente lo que hace pone parálisis a un enemigo es lo que hace la magia ho ahora sí antes de entrar vamos a curarnos usamos la otra hierba acá y ahí está con esto sería más que suficiente pero vamos a ordenar todo y ahí está y ahí está no esto está acá esto acá ahí está y ahí mucho mejor con esto será más que suficiente entremos en la fortaleza de los dragones oscuros oigan oigan dejen pasar nadie pasará detrás de nosotros nosotros somos guardias muy preparados más bien guardias muy tontos de mini boss time against the guard the archer and the lancer of the shadow dragons eh very easy fight eh ataquen con rayo con boomerang y nina usen eh de erky y estos se mueren de muy fácil el más problemático puede ser el arquero el primero el morir más rápido va a ser el lancero au au joder todos por nina que cabrones otro golpe más de esto y creo que con esto será más que suficiente así que goodbye lancer y tú también bowman goodbye 368 puntos de pese y 260 monedas de guard excelente una cosa no vayan para adelante si van para adelante habrá una trampa esta de acá ahí la dan vuestro pero al menos al caer a la trampa conseguimos cofrecitos que tienen una un light un teedrop otro light y a longsword pero obviamente como estoy usando el boomerang la longsword es completamente inútil o sea tenemos enemigos que vimos antes por ejemplo en la torre de karma los luis hermanos de la torre de karma del hechicero que lo le hicimos matar y le tirelón estos son demasiado fáciles son enemigos de una mazmorra pasada por lo que se mueren muy fácil y además quedan muy poca experiencia 90 de experiencia cada uno ya está no vayan para ahí ya que dije que es una trampa en cambio vayan para acá tienen que hacerse todo el camino de vuelta por acá bueno tenemos ahora un nuevo enemigo midjet en los enanos estos que no son muy problemáticos tienen muy poca vida por encima de 60 de vida pero Ryu los puede one-shooter semi one-shooter o mejor dicho o mejor dicho necesita ayuda ag vamos hombre au 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 madre mía maldito pixel de vida uff 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 que suerte que el otro no hizo 25 de daño porque eso me dolió demasiado 312 de experiencia y 76 monedas de oro madre mía uff eso estuvo cerca uff otro mal momento y estos me jodían vivo a esta uff de la que me salve bajo ningún motivo vayan para abajo tampoco hay otra trampa ahí en cambio vayan para arriba este es easy crítico ah no lo mato au counter goodbye 45 de experiencia para cada uno bien ahora para avanzar hay que hablar de loco con estos dark dragons y ostia ese riders ahora me cago en todo con estos y uy lo que me asusté con los midgets que suerte que el otro no hizo 25 de daño si no me mataba tuve ahí una suerte enorme porque si no me jodía vivo ahi esta goodbye 360 de experiencia y 360 monedas de oro y ahora vamos a la boss fight alto intruso que intruso ah con que quieren pelea no? bien segunda pelea contra el arquero y el lancero lo mismo de siempre solo que estos tienen un poquito mas de hp pero de igual forma estos se mueren muy rapidito au au toma counter por tonto por tonto eso te pasa por haberme atacado ahora quedas tu arquero muere 308 de experiencia y 260 monedas de oro bien ya podemos pasar y por las dudas voy a curarme pero prefiero usar un poquito de magia voy a usar el cura el cura 1 para así ahorrar todo el AP que pueda por eso también compre esos acorns bueno tenemos cofrecitos acá que podemos abrir ostia otro S-Rider de las narices muere S-Rider au a tomar viento y nos dropeo ostia a cold stone daño del evento hielo la voy a guardar acá estaban los cofres que no podíamos agarrar ahora los podemos agarrar que tienen una healing a a d-drop a life chew que lo voy a guardar obviamente y a acorn los acorn por ahora son los únicos objetos que nos restauran el AP hasta más adelante no conseguimos el siguiente bueno tenemos otra escalera para abajo muy privada de revisar esta que nos lleva a otro agujero con cofre nos agarramos tiene una hierba ostia una trampa activa el fuego ostia 50 puntos y conseguimos a wolf helmet esta tiene a herb y esta última tiene a t-drop uff que se te que puse a rayo porque si ponía a nina eso me hubiera matado a nina usamos un cura en rayo ahí está pero el wolf helmet que pusimos ahora guárdalo para después va a ser útil para un cierto personaje que se unirá al equipo pero bueno sigamos tenemos un cofre ahí y obviamente como era de esperarte había una trampa así que hay que tomar otro camino hay que tomar el camino recto el camino largo y complicado para agarrar ese cofre y el otro que vimos y obviamente más combatitos ostia no otra vez esta pelea no odio esta pelea hombre la pelea con los midgets lo mismo bomberan creo que de los midgets solo uno va a morir si ataques físicos au au uff estos tipos son un peligro si los tres viven y van contra un solo personaje estos te joden vivo hasta que rayo no suba otro level no los podré matar a todos de un one shot 352 356 monedas de oro uff tengo que mantener mi vida bastante alta porque incluso en el back room a nina le hacen demasiado daño también bueno agarramos el cofre que está acá que vimos antes que tiene otra healing earth hablando de healing earth tengo que reacomodarlas ya que conseguí más cosas donde está no, no quiere ir a esto ok, 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 lo sé hombre y va acá herba acá eh acon acá antidote no, antidote acá ahí ahí no, no, no bandas acá eh wolf helmet acá esperá quería poner la otra la costume acá porque es un objeto de ataque wolf helmet acá bandas acá eh sword acá eh air key ahí map ahí bien, bien, bien ahí está, todo acomodadito bien, sigamos hay, hay otra otra mini pelea más y ahora son contra tres de esos bien, vamos a acabar estos midgets de los cojones air key quiero guardar la costume para el boss que voy a pelear ahora bueno, creo que dos de los midgets van a sobrevivir sí au au sí, a estos por ahora se los puedo matar en dos turnos hasta que no gane otro level ahí está, más experiencia y subimos de level con Ryu a level 13 hablando de level up ganamos 8 de vida 3 de AP 4 de ataque bien 3 de resistencia 5 de agilidad 3 de sabiduría y un punto de suerte esto es por las dudas los midgets pueden dropear cardio que es obviamente un upgrade de curación que cura 80 puntos de vida vamos a usar una Herb en Ryu por ahora la vida de Nida está bien ahora vamos a agarrar el cofre que vimos antes que era este de acá que tiene a Herb así que ahí está y ahora sí otro grupo más y ahora sí continuemos además de más ostia ese Rider otra vez bien bien vamos a ir aquí y y los acabamos au ahora me hacen menos de 15 de daño no como antes que me hacían casi 20 adiós Surprises 360 de experiencia y dos 70 moneditas de uno ahí está y ahora que nos queda la pelea contra estos tipos vamos a ver y tengo que mantener mi vida alta ya que la voy a insertar para la boss así que let's go tú has venido a rescatar al jefe no me hagas reír así pues les vamos a enseñar tercera y última miribossfire contra dos lanceros y un arquero vamos a acabarlos con todos y tras esto voy a curarme necesito curarme necesito tener mi vida alta por encima de 40 de vida ya que lo necesitaré y estos tienen más vida que los anteriores au au así que vamos a curarnos con eso Ryu ataca y Nina usa cura en Ryu ahí está acabado no acabado pegui acabado queda ahora solo el Baumann au y Nina la curó ahí está a tomar viento 4x4 de especies y 390 monedas de oro ahí hemos hecho porque me curó porque tras esto pasa esta escena gracias por salvarme eh tomemos sus armas antes que se vayan tú buscas que lidere por ustedes esto es obligatorio hay que elegir que sí si eligen que no les hará la misma pregunta de nuevo así que esperan por las dos voy a mostrarnos a ver cuál era el botón creo que era este de acá no, este no cuál era era en safes para salvar ahí está bien a ver qué pasa si elijo no sus armas serán útiles no tenemos ninguno en la villa ahí está es lo que pasa así que carguemos sí hay que elegir sí o sí la opción de sí te obliga a elegirla sin oportunidad de entrar al menú sígueme y hay una pared quebradilla ahí recuerde esa pared para después quédense ahí mientras yo abro el pasaje secreto ok parece ser que era una trampa ellos ustedes cayeron por ella esto fue fácil POC tendrá un buen aperitivo maldito ah con que tú trabajabas para los dragones oscuros maldito alcalde THE BOOST TIME AGAINST THE POC que es una total referencia a un jefe que sale en Final Fantasy 7 en el glaciar que si lo vende y lo metes igualito a ese jefe de Final Fantasy 7 el de las dos cabezas pero bueno empezamos eh POC tiene por encima de 200 puntos de vida tiene muy buena defensa ataca dos veces por más de 30 de daño así a tener cuidadito con eso después de eso es bastante sencillo usamos a Ryu para el ataque y Nina usamos ataca a Ben Ryu para gustar el poder de ataque de Ryu au voy a atacar dos veces pero cuando su HP queda bajo por ahora solo ataca una vez ahí está y Nina usamos la Earth Key ya que quiero guardar el no, vamos a usarlo por qué no ahí va au toma cabrón cotón ahí está, le hicimos un buen cacho de vida y Nina vamos a curar a Ryu porque tengo que mantener su vida por encima de 50 ya que después de esta pelea hay otra boss fight ahí está por ahora la pelea está yendo bastante bien Ryu ahí y Nina usa la Earth Key y creo que en este momento es donde empieza a atacar dos veces aún no bien le sacamos toda la vida queda la segunda parte Fox se levanta y acá ahora tiene un incremento de HP extra por lo que ahora ahora bustea su HP por más vida ya está Ryu atacamos y Nina veamos quién es esta culita eh... Ryu le va a meter su vida alta au ahí va, dos ataques seguidos au bien no au au y lo acabamos perfecto 1184 de experiencia y 9162 monedas de premio con esto subimos a Nina a level 12 ganando 5 de vida 5 de ip 3 de resistencia nada de fuerza lastimosamente Tres de agilidad Cuatro de sabiduría Tres de suerte Y aprendemos de Agility App Que obviamente gustea nuestra agilidad Ahí está Pog, ¿qué pasó? Tú no vas a salirte con la... No, tú vas a salirte con esta, guerrero Cállese Frechazo Eso significa negocios ¿Mmm? He estado viendo desde atrás Y rescaté al jefe Mientras ustedes lo mantenían ocupado ¿Tú quieres pelear? Vamos, tú y yo Y aquí está La verdadera identidad del falso Alcalde de Tuntar Uno de los generales de Los dragones Pero empezamos The boss time against the general Misma estrategia de siempre Ataquen con Ryu Con Nina Booster el ataque de Ryu Con Ataka Y con Bob Pueden usar una de sus magias elementales Pero el problema es que El MP de Moe es de 20 Así que traten de usar Lo menor que puedan Por ejemplo Usen dos fries Para acribillarlo Ahí está Power up de ataque Y el general es bastante rápido Au Y tiene bastante vida Pero con un buen divo Lo jodés Tienen menos que Pog Por las dos Por suerte Nina vamos a curarnos Con dos fries Lo dejaríamos ya El segundo viento Ahí está Au Ahí va Y con esto está acabado Segundo viento Cura en Ryu Y atacamos con Bo Creo que Bo Es un poco lento por ahora A Bo Au Ahora el general En esta fase Gana un HP extra De 100 de vida Vamos a usar la Erky Con este Y Bo Atacamos Hijo de fruta No puede ser Me cago en todo Maldito general Toda esa experiencia Que era para Bo La perdió Tú has ganado la batalla Pero no la guerra El río aún estará seco Ellos estaban buscando Por el anillo Encontremos una forma De remover la roca Así que ahora El alcalde se revuelve A Tunter Sog es también Mi enemigo Déjame ayudarte A enfrentarlo Y conseguimos A New Party Member Lástima que murió En combate Que es Bo Que Bo Va a ser útil En el mapamundi Ya que él tiene Una habilidad Por defecto Que es la cacería Porque ahora podemos Ahora cazar A los animales Que vimos antes Y podemos conseguir Ahora objetos De ellos Al derrotarlos Lastimosamente Madre mía Creo que Nina No tiene aún La magia de revivir Me parece ser No, no tiene aún La magia de revivir Así que tengo que usar Uno de mis lives Era mejor Haber curado A Bo Me cago en todo Ahí está El problema Del life Que eso lo revive Con un punto de vida Y lo curamos Cura En Bo Bo Como viene ahí Tiene algunas magias De ataque Pero no es Un full mago negro Hay otro personaje Mago negro Que se une al equipo Más adelante Que vamos a equipar A Bo Con nuevas cosas Bo Su arma en particular Son los arcos Por lo que él no puede usar escudos Por las dudas Así que equipar El Wolfhammer Tiene 28 de velocidad 29 de magia 48 de defensa Le equipamos El Wolfhammer Aumenta su acto En 2 puntos Y su defensa En 9 puntos Ahí está Y el Bandage No lo puedo equipar Miren por qué Ahí lo dice Tú debes tener Dos manos libres Para equiparte A ti mismo Con esta arma O esta armadura Ya que los arcos Son armas De dos manos Tiene sentido De que no puedo equiparme Un escudo Ya que obviamente Es un arma de dos manos El arco Por lo que tiene mucho sentido Entremos para acá Primero A donde se había metido Y vayan acá Oh señor También tenemos más pelitas Ahora va a ser Un poquito más sencillo Esto Ahí está Ahora hay que hacer Todo el camino De regreso Hacia Tantar O Atuntar Para guardar Así que voy a ir Directo allá Y ahí lo dejaría Los eliminamos A los cabrones Ahora va a ser Más sencillo Que ahora tenemos Tres personajes Pero el problema Que va a ser Otra división De experiencia Por tres Ahora en vez De tener una división De experiencia A la mitad Ahora será Una experiencia De división tres Bien Ahí está La pared Que se rompió Y ahora hay que hacer Todo el camino De regreso Hacia La ciudad Pero es más sencillo Tomamos El atajito Este Y nos regresa Para acá Lo mismo Lo mismo acá Si tomamos La trampita Que estaba acá La trampa Que estaba acá Nos regresa Más rápido A la entrada Hostia Tenemos el Warhawk ¿Qué quiere ¿Qué quiere ser De todo? Además de mostrarme Girando su palito Que lo siento Que va a morir Ahora Adiós Adiós 200 puertos De experiencia Y 120 monedas De oro Ya está Tomemos El atajo Que estaba acá Así nos regresa Más rápido A la entrada Ya está Ya terminamos Ya nos podemos Ir Hemos terminado Ya esta parte Ahí está Y poco atacamos Ya que no tenemos AP El único Que puede ganar A los SS Raiders Es Ryu Solo Toma 180 de Spaces Y 105 monedas De oro Y me dropeó A Life Hostia Life que gasté Lo recuperé Gracias buen hombre Pero lástima Que Bau No ganó Level Y además Porque él está En level 8 ¿Qué se espera? Bau ahora Necesita todos Los levels necesarios Para subir Un poco El stat Ya que está Muy por debajo Pero bueno Salgamos de acá Y ahora Tenemos que dirigirnos A la salida De estos bosques Ahí está Ahora es todo El camino de salida Para acá ¿Qué puedo decir? Hubiera salido Mejor Pero el SS Raider De los No El maldito general Decidió volverse Listo Y decidir matar A Bau Y eso Me dio una cólera Enorme Que haya decidido Hacer eso Ir por Bau Justamente Cuando le quedaba Poca vida Qué cabronceto Me hubiera curado A Bau Porque no sabía Que él iba a hacer Más de 30 De daño A Bau No me esperé Eso Que tuviera tanta suerte De hacerme 34 De daño Para one Shootármelo Ahí está Adiós Y ahí está Goodbye Goodbye Creo que lo que tendré Que hacer App Scream Será subir De level A Bau No era para acá Tenía que ir para acá Porque Acá Como este lugar No tiene mapa Es bastante fácil Perderse Y podés perder La orientación Muy fácil Aquí está Irky Y ataque físico Au Muere Más experiencia 60 de experiencia Ahora para cada uno Porque lo maté En el primer turno Hay que ir para acá Ahora son dos Estos me van a dar Ahora 120 Para cada personaje Para cada personaje Para los tres 120 240 360 Si los mató En el primer turno Obviamente Cosa que va a ocurrir Que los voy a matar En el primer turno Au Au Como Bau Es level 8 Es por eso Que recibe Tanto daño Au Bien Bien Lo adivinamos A tomar 312 De experiencia Y level A Finalmente Vayu Level 14 Ganamos 7 De vida 4 De AP 5 De ataque 3 3 De resistencia 3 De agilidad 1 De sabiduría Y 2 De suerte Y ahora si Bau llega Level 9 Ganando 9 De vida 1 De AP 2 De ataque 2 De resistencia Lo bueno de Bau Es que es un personaje Que gana mucha agilidad Entre más avance El juego 4 De agilidad 3 De sabiduría Y 1 De suerte Bien Con esta agilidad Extra Le va a ayudar Bastante Y además de que gano Un poquito H Vamos a Curarnos Con una Herb Ahí está Y Ryu Y ahora Ryu Es el primer personaje Llegar a más De 100 De vida Ahí está Me equivoqué El camino Era para acá Entonces No No era acá Era para acá Bueno Otro combatito Porque no Ah Estudos Estos son fáciles A tomar viento Ryu Los puede Voy a disfrutar Sin problema A tomar viento Ahí está 120 experiencia Y 60 monedas de oro Que eso es 40 para cada personaje Y salimos Ah Ahora Que pasa Si se pone La bauna El equipo A ver Era Ah Tengo que hacerlo Desde el menú Y en tanto dinero Estamos bastante bien Acá No Era así Era acá Pongan a Bau Por encima de Ryu Pongan lo a él En el líder Esperen ahora Unos combatitos Y ahora van a ver Algo interesante Si usan acá El botón X O botón A Con Bau Preparan una flecha Para disparar Y esto es útil Para la cacería A ver si lo puedo mostrar Acabamos a este cabrón Adiós Adiós Creep 12 de experiencia Y 12 de GP Y nos dropeó una hierba Ah Y otra cosa más Que tiene Bau Bau Tiene una habilidad Única Que permite Traspasar bosques O sea Si entras en un bosque Por ejemplo Con Bau Lo puedes atravesar Sin tener que Quedarte trabado Acabamos con el creep De nuevo Y ahí está Más oro y experiencia A ver si puedo mostrar Esto antes de entrar Esto lo quiero mostrar Ahora mismo Eh La habilidad especial De Bau Antes de entrar Y dejar el episodio Por hoy Otro de estos Fácil Otro de estos Isis Ahí están A ver si puedo Ahí está Eh Voy a hacer Una cosita Voy a ponerme Un Mabu Free Eh Mabu Free Mabu Free Acá Para evitar Los combates Retroción Svalgen Un Mabu Free Ahí está, ni conseguir objetos con esto. Acá conseguimos astas que curen el estado veneno. Ahí está, pueden conseguir todas las que puedan. A ver si había otro enemigo más, no, otro animal más para cazar, ahí está. Vamos a ver las astas, objetos, investigación, antlers, acá dice, este objeto sigue como un antieto para el veneno, hay otro que es la carne que lo consigues de los cerdos y de los pájaros conseguís huevos, que los huevos lo que hacen es restaurar el IP, es el segundo objeto que restaura IP del juego. Después hay de un ciervo especial, un ciervo blanco, que si lo cazás, te da una mejor curación. A ver, hola. Ah, no dice más nada. Ahí está, el efecto del Marble Freak es de la bomba de humo saca, vamos a curarnos primero lo primero, y vamos a guardar todo el dinero que conseguimos, 60 por noche, sí. Incluso todo el dinero que gané lo voy a guardar, porque quiero guardarlo para cuando vaya a una zona que tenga que hacer muchas compras. Así que vamos a guardarlo, pero sí tengo que hacerlo en la otra tienda. Pero bueno, vamos a dejar el capítulo por ahora acá. Ya haremos las investigaciones de Tantar y Tuntar para la siguiente parte. Para avanzar en la historia tienen que ir a Tuntar. Así que guardamos acá. ¿Te deseas decirme tu historia? Sí, vamos a guardar acá. Tu viaje ha sido guardado. Buena suerte. Ahí está. Y bueno gente, hasta acá llega hoy la parte número 7 de Brought of Fire 1. En la parte 8, iremos directamente a Tuntar para saber qué es lo que nos va a pedir el alcalde y qué idea tiene de cómo podremos restaurar el agua de las dos villas vecinas. ¿Pero qué posibles nuevos peligros enfrentaremos en la misión de restaurar el agua de Tantar y Tuntar? ¿Cuál será el siguiente movimiento de los dragones oscuros? ¿Sabremos encontrar una nueva forma para avanzar en nuestra historia y con el objetivo claro de Ryu? Todo eso y lo demás se verá en la parte número 7. Si les ha gustado esta parte, dejar un hermoso like que ayuda mucho, compartir en las redes sociales y si pueden también suscríbanse al canal para más. No olviden activar la campanita para que les notifique de los vídeos. Y además de seguirme en las redes sociales que dejaré en la descripción que son Twitter, Twitch y Discord. O sea, mi grupo de Discord oficial. Pero bueno, esto ha sido todo, se despide su buen servidor. Nos veremos posiblemente después por Twitch con más directitos ahí, ya que ayer hicimos ya la primera tier list del canal de Chrono Cross. Posiblemente hoy haremos otra tier list antes de hacer el juego de hoy que va a ser Final Fantasy IX. Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y nos veremos en una siguiente parte gente. Un saludo a todos y adiós. Adiós. Adiós.